Pista, que no se crucen los más pequeños, vamos con todo el regreso, 5 segundos, y dice 5, 4, 3, 2, 1, arrancamos Reto Mexiquillo, edición número 6, 2024, al frente categoría Elite, 70 kilómetros, posteriormente 50 y 30. Número 7, 20 kilómetros, Sí, es que todavía está controlada. Número 7, 20 kilómetros, gotcha, 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 gotcha. ¡Gracias! 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 ¡Gatoried! ¡Gracias! ¿Para que trae bomba? ¡Otra vez! ¡Sí! ¡No, pues ya ni jala! ¡Sácala! ¿Dónde está? ¡Allá en la mochila! ¿En la grande? ¡Sí! ¡Gracias! 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 ¿Qué pasó a Santa Cruz? ¡Ah, ok! ¡Gracias! 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 ¡Si buscóada! ¡Gracias! ¡Me sono! ¡Mirados! ¡Hasta deً! ¡Mirados! ¡Vamos! ¿Cuidado? ¡Vamos! ¡Gracias! ¡Suscríbete! 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 Se atoró acá con la piedra Pásale, pásale, pásale Es que ya había me destatorí con el toque Vámonos, vamonos, vamonos No, no, no ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos, vamos! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Ya está! ¡Vámonos, vámonos! ¡Vámonos, vámonos! ¡Vámonos, vámonos, vámonos! Ánimo, ánimo, vámonos Gracias Ánimo, ánimo Ánimo, ánimo 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 Ya subimos, vamos, vámonos ¡Voy! ¡Ya! ¡Voy, voy, voy! ¡Gracias! Pero ahí debe de venir atrás ¡Sí! ¡Voy! 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 No lo dudo, es que tiene una forma de conducción muy agresiva ¡Voy! 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 Vamos, vamos Vamos, vamos, vamos Y mira Y mira hay cabeza por la izquierda 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 ¿ya mero? ya mero, ya mero ya está por lo menos ahí está el abastecimiento y es ganancia gracias aguas, 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 aguas aguas, 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 aguas cincuenta gracias ánimo, ánimo, ¿todo bien? vámonos, vámonos creo sí ok 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 Bien, bien, bien ¿Es por aquí? Sí, pues yo creo que sí Sí, allá está otra marca de adelante Es que aquí el peito es la raíz, nomás esa y el brinquito Brincote Sí, ahorita aquí adelante me pongo a la izquierda Sale Aquí adelante ya está Paso por la izquierda Sí, gracias Vale 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 Ahora, ya está ¡Viva! ¡Uno azul! ¡Uno azul! ¡Uno azul! ¡Demelo! ¡Gracias!